En el marco de la cuarta cumbre de seguridad nuclear, representantes de más de medio centenar de naciones, incluidos 22 jefes de Estado y de gobierno, refrendaron en Washington su compromiso por reducir la amenaza de que bombas destructivas caigan en manos terroristas. Como anfitrión del evento, el último de su mandato, Obama anunció que por primera vez divulgará su inventario de uranio enriquecido usado en la fabricación de armas nucleares. Solo una pequeña cantidad de plutonio, del tamaño de una manzana, podría matar o herir a cientos de miles de personas inocentes. Sería una catástrofe humanitaria, económica y ecológica con ramificaciones globales. Cambiaría nuestra vida. Ante los líderes de Chile, Michelle Bachelet, de China, Xi Jinping y de México, Enrique Peña Nieto, entre otros, Obama advirtió que Al-Qaeda ha buscado materiales nucleares y que el Estado Islámico para Irak y Siria, ISIS, usó armas químicas, incluido gas mostaza. Ni Rusia ni Corea del Norte participaron en el encuentro, aunque el primero posee junto con Estados Unidos el 90% de las armas nucleares y el segundo es visto como una amenaza por su potencial desestabilizador. A pesar de esas ausencias, los países participantes refrendaron los 260 compromisos alcanzados durante el proceso de cumbres para mejorar la seguridad nuclear. Estados Unidos y Japón anunciaron, por ejemplo, la decisión nipona de erradicar el uranio enriquecido de una instalación crítica. Las discusiones se alargaron a lo largo de tres sesiones plenarias y un almuerzo de trabajo en el Centro de Convenciones de Washington. Un día antes, el presidente Obama fue anfitrión de los líderes en una cena de honor en la Casa Blanca. El encuentro incluyó medidas de seguridad extraordinarias. Una parte del centro de la capital estadounidense fue amurallada. Cientos de personas tuvieron que manifestarse detrás de las vallas de seguridad. La cuarta cumbre de seguridad nuclear será la última del presidente Barack Obama, pero el mandatario estadounidense desea que los compromisos pactados aquí puedan materializarse en acciones concretas en las próximas semanas y meses, de preferencia antes que deje el cargo en enero del 2017. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.